La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó Cupido vuelve a apuntar con su fecha, esa vez en el corazón Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco florece hoy Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, te espero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, te espero a mi siempre, hoy tu serás para mi A veces queremos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima Pero es mental por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las venas y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida, hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, te espero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vuelve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, te espero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vuelvo a ver, lo bonita que es Navidad Vuelvo a encontrar, la fe y la esperanza que estamos perdidas Hoy eres la flor del sol, entra por mi ventana Y le da luz a mi interior, que por un descuido oscuro estaba Y es que a veces queremos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima Hoy es mental por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las penas y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, te espero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, de enero a diciembre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, de enero a diciembre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, de enero a diciembre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor